Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. El casting de la serie de televisión Yankulke, que contará con Serkan Ayolu en el papel principal de Fox, se está completando gradualmente. Entonces, ¿quién fue la actriz principal femenina de la serie Burn Country? ¿Qué nombres participarán en la serie Yankulke? ¿Cuál es el tema de la serie Burn Country? ¿Dónde se filmará la serie Yankulke? ¿Es la serie Burn Country una adaptación? ¿Quién es Keram en la serie de televisión Yankulke? ¿Por qué cambió el nombre de la serie Burn Country? ¿Cuál es el nuevo nombre de la serie Yankulke? ¿Quiénes son los actores de la serie de Destiny Bands? ¿Cuál es el tema de la serie de Destiny Bands? ¿Quién es Serkan Ayolu? ¿Quién es Burn Country Sevda? ¿Quién es Aikai Sinturán? ¿Quién es Burn Country Fikriye? ¿Quién es Gonka Buslateri? Aquí están los detalles. Mientras se preparan muchos proyectos para la nueva temporada en la pantalla de Fox, ya ha comenzado a llamar la atención una serie que reunirá a actores populares. Aquí están los detalles. Se realizó un cambio repentino en la serie, cuyo nombre en clave es Yankulke, que será filmada por Prahasis Film para Fox y protagonizada por Serkan Ayolu, Keram. El nuevo nombre de la serie, en la que Serkan Ayolu y Aikai Sinturán compartirán los papeles principales, es Bounds of Destiny. Gonka Buslateri, uno de los nombres populares de nuestro país, también fue incluido en la serie, que será escrita por Sema Ali Heral, Mayer Heral, Turciler Ozgul y Redife Cerener. Pero Buslateri abandonó el proyecto. Zeynep Ko se dará vida al personaje de Fikriye, la hermana de Keram, Serkan Ayolu, en la serie donde Ben Altairi se sentará en la silla del director. La serie está programada para comenzar en Estambul el 25 de julio. Además, Mehmat Aykak fue la guerra de la serie de televisión Bounds of Destiny. Aykak, que interpretará a un abogado en la serie, que será transmitida por Fox en la nueva temporada, comparte los papeles protagónicos con Aykai Sinturán y Serkan Ayolu. Otro joven actor talentoso se ha unido al fuerte elenco de la serie. Muserev Goksever se unió al elenco de Bounds of Destiny. Goksever interpretará el papel de Muaya en la serie de televisión que se proyectará en Fox. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.